Woke up in the morning, Florida will be Geddes Woke up in them, Woke up in them, Woke up in them Se van gajaste una pinta nueva, y andes loquera Tienes tu cartera llena Joder pari' a la policía y tus kitipos Suena así manganahaste una pinta nueva Joder loquera Tienes tu cartera llena Joder pari' a la policía y tus kitipos Suena montato Shake, 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 shake all the ass on you, bitch Pull up with a stick, and I let it rip Diamond down my neck, diamond down my wrist I don't wanna fuck, made her lick the dick Chesky Whoa, whoa